Bueno, ya estamos casi todos, bienvenidos. Ahí se van registrando nombre y empresa. Recuerden que para acceder al certificado de esta capacitación, liderazgo disruptivo, tenías que tener tres clases presentes para poder adquirir. Igual van a estar grabadas, pero bueno, es una condición, ¿no? Así que mañana es el último encuentro, vamos a avanzar un poquito hoy. Ok, ahí se va sumando más gente, ya estaríamos para empezar. Bueno, contame rápidamente, mientras nos vamos acomodando, cuáles son tus expectativas para hoy. Me cae la diga, ok. Los que quieran hablar, por favor, levantan la manito y podemos abrir un poco el espacio, ¿sí? Para poder intercambiar también. Ahí está entrando más gente, perdón. ¿Cómo lograr ser menos prejuiciosos? Comenta Vanessa. Ok, mira qué interesante. ¿Cómo lograr ser menos prejuiciosos? Hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo escuchamos? En la forma de escuchar que tenemos. Seguir sumando y fortalecer las herramientas de liderazgo. No, buscar ser un líder disruptivo. Cambiando paradigmas. Con todas estas expectativas que están compartiendo, la pregunta es cómo lo relacionás con lo que venimos viendo y con el modelo OSAR que presentamos, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos un espacio que tiene que ver con el hacer, con las cosas que hacemos, y otro espacio que tiene que ver con el ser. Y el ser es quién sos vos. Cómo te sentís vos, qué predisposición tenés vos, qué apertura tenés vos para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Qué apertura tenés para trabajar en equipo. Hoy vamos a ver una herramienta más que es la escucha, ¿sí? Vamos a estar compartiendo algunas distinciones para ver cómo escuchás. Y la primera pregunta que te hago es, del 1 al 10, ¿cómo te evaluás, cómo evaluás tu escucha? Lo vamos dejando ahí y vamos a ir avanzando. ¿Cómo evaluás tu escucha? 4, 7, 5. 8, 6, 6, 7... 9, 75. Es fantástico. Bueno, la otra vez un poco surgió esto de... Me gustaría compartir algo que tiene que ver con la escucha. Nosotros estamos escuchando a través del chat cada una de las opiniones de ustedes. Dentro de nuestra disciplina, que es recursos humanos, como consultora, como líderes, podemos liderar técnicamente a través del conocimiento, pero la tendencia del nuevo liderazgo, o lo que estamos proponiendo, tiene que ver con el ser. Y recuerden aquella pregunta, aquel ejercicio que estuvimos trabajando, donde hablábamos de la importancia de tener información de las otras personas. ¿Recuerdan? Habíamos hecho un ejercicio del 1 al 10, cuán importante era tener información sobre las otras personas. También dijimos cuán importante era tener información de nosotros mismos. Es extremadamente relevante el autoliderazgo o el liderarte para poder liderar a otros. ¿Qué te pasa a vos con las situaciones que no te sientan cómodo? ¿Qué te pasa cuando no pasa lo que querés? ¿Qué pasa cuando no escucho lo que quiero escuchar? Y eso tiene que ver con el nuevo estilo de liderazgo disruptivo que estamos presentando en este programa. ¿Y por qué les comento esto como una breve apertura? Porque nosotros en la consultora también hacemos selección de personal. Y es extremadamente importante escuchar las expectativas de las personas. A veces escuchamos, bueno un poquito ahora nos va a contar Álvaro, ¿no? Que escuchamos, pero a veces escuchamos lo que queremos escuchar y no lo que nos está diciendo la otra persona. Entonces tomamos decisión, incorporamos una persona al equipo que sus expectativas eran B, y nosotros esperamos que esa persona se desempeñe con un resultado A. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no logramos lo que queremos? ¿Qué les decíamos nosotros? Mientras vos tenés resultados positivos, bárbaro, y nos hacemos cargo. ¿Qué pasa cuando tengo resultados negativos? La culpa la tiene el otro, generalmente. ¿Qué pasa cuando yo no logro lo que quiero, no escucho lo que quiero, no genero un espacio en el que quiero moverme? La culpa la tiene el otro. ¿Sí? Entonces, como un repasito para las clases anteriores. Ahora vamos a incorporar la escucha como les decía. Pero me parece que es importante, y les comentaba esto, en un proceso de selección nos piden un líder de área, y que es importante el conocimiento, pero más importante es que pueda lograr relacionarse, llegar a la gente y lograr resultados de equipo. Y eso se hace escuchando a la gente, se hace conversando, sintiéndolo, siendo empático, llegando a la otra persona. Y en este contexto en el que estamos transitando, que tiene que ver con la virtualidad, bueno, justamente, a mí me gustaría estar en un salón gigante con todos ustedes, y poder compartir, no solo el lenguaje de la palabra, lingüístico le llamamos nosotros, que por ahí lo van a ver en las diapos, sino poder compartir el lenguaje corporal, el lenguaje emocional. Hay muchos cursos que las personas nos dicen, necesitamos como el contacto. Hay personas que le viene bien el home office, hay otras que no. Las personas somos diferentes, únicas y auténticas. Y el respeto pasa por eso, por relacionarte con otras personas. ¿Qué piensan diferente? ¿Qué hacen diferente? ¿Qué tienen tiempos diferentes? Un poco quería hacer esta introducción, dado que lo que estuvimos presentando hasta ahora tiene que ver con algo nuevo, con algo que hasta ahora no hayas... realizado. Tiene que ver con que te observes cómo pensás... Hoy vamos a ver un videíto muy interesante, que a mí me encanta compartirlo, que también va a dejar un mensaje. ¿Sí? Bien. Yo justo estaba trayendo esto, ahí Marisol, de escucha auditiva, con la kinestésica, que estabas mencionando vos sobre, bueno, los distintos tipos, ¿no? Y cómo usar el cuerpo también dentro de la escucha. Exactamente. Gracias Marisol. Sí, Bárbaro, esto es algunas herramientas de programación neurolingüística. Algunas personas son auditivas, con lo cual no necesitan mirarte, y su posición es de escucha telefónico. Un poquito de costado, porque procesan la información por el oído. Y hay personas que son visual que necesitan estar todo el tiempo observando y mirando. Entonces, un solo ejemplo, cuando conversan dos personas, una auditiva y la otra visual, una se pone de costado y la otra observa. Entonces, escuchame, sí, te estoy escuchando. Pero necesito que me mires. Pero yo necesito escuchar. Esta persona no está comprometida. No me miro a los ojos cuando hablamos. Sin embargo, hay herramientas que explican el modelo mental de cómo procesamos la información cada una de las personas. Esto tiene que ver con liderazgo disruptivo. Romper con esto de que si no me mira, no me escucha. Y si hay otra cosa que yo no conozco, Entonces, no es fácil, es un proceso. Por eso intercambiamos y vamos chequeando todo el tiempo de qué es lo que se va incorporando. ¿Sí? Bien. ¿Avanzamos? ¿Comparto pantalla? Vamos. ¿Cómo están hoy los deditos? ¿Así o así? No tenemos este. Tenemos manito y tenemos dedito. Ok, y ahí empiezan a aparecer. Bueno, están presentes. Esa carita de Walter, ¿qué será? ¿Sorprendido? Bien. Tenemos un compañero de trabajo que siempre trae esto de estar presente y de estar ausente, ¿no? Podemos estar físicamente, pero no presente. Entonces, nada, otra vez agradecido y felicitarlos por la participación y el aporte de cada uno de ustedes. Bienvenida, Ana. Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla, así Álvaro comienza con lo que tenemos para hoy. Bueno, ¿qué creen, qué piensan acerca de esta afirmación que ven en pantalla? ¿Están de acuerdo? Conversar equivale a hablar y escuchar. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Algunos sí? ¿Todos de acuerdo? No. ¿Por qué sentís que no? Los que no. Compartan, compartan. ¿Es solamente hablar? Debería existir un hilo de conversación. Escuchar y comprender. Mirá, esa es una nueva palabra. ¿Qué sería comprender, no? La comunicación. Primero, nosotros tenemos dos facetas. Hablar y escuchar. Generalmente pensamos que es más importante el hecho de hablar, porque sería como que parece ser el lado activo de la comunicación. El escuchar generalmente es considerado más pasivo. uno habla y se supone que si hablas lo suficientemente claro, bien y fuerte, está siendo bien escuchado. ¿Qué opinan acerca de eso? No, dice vuelta. Bueno, vamos a ver. Lo importante es que ha habido. Ok. Bien, para Liliana. Está emergiendo esta importancia de escuchar, no tanto de ser activo hablando, porque el hablar no garantiza lo que escuchamos. Generalmente existe una brecha entre lo que dice el orador y el oyente. Y alguien debería hacerse cargo de qué pasa entremedio cuando alguien dice algo y el otro está escuchando. Hay gente que está empezando a aceptar este hecho de que escuchan mal. Como algunos de ustedes contestaron al principio cómo estás escuchando. Algunos pusieron la calificación que le dieron. Reconociendo que es difícil escuchar lo que los otros dicen y que tienen dificultades en hacerse escuchar también en la forma que les gustaría. No solamente es el oído, como acaban de decir, sino también ser interpretado de esa manera. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué consiste para ustedes saber escuchar? Dejar de lado las distracciones. Bien, eso sería atención. Entender. Validar si lo que entendimos es lo que nos quisieron decir. Por ahí vamos. Hacer silencio. Comprender lo que escuchas. Claro, el hablar de forma efectiva se logra solamente si está seguido de una escucha efectiva. porque el hablar es lo que valida perdón, el escuchar es lo que valida el hablar. Es el escuchar no el hablar lo que le da sentido a lo que decimos. El escuchar es lo que dirige todo el proceso de la comunicación. Si escucho efectivamente reduzco esa brecha. Una de las herramientas para escuchar de manera efectiva es ir chequeando qué es lo que me está tratando de comunicar la persona que está hablando. Bueno, vamos a concluir en que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Como que son fenómenos distintos el escuchar y el hablar. Es como que damos por sentado que lo que escuchamos es lo que se dijo y suponemos que lo que decimos es lo que las personas siempre van a estar escuchando pero generalmente si nos preocupamos en verificar si el sentido que nosotros le damos a lo que escuchamos tiene que ver con lo que la persona habla. Y dame una más Leti. Sí. Una. Ahí. Y acá tenemos un hablador y oyente y bueno y una más por favor. Antes de la actividad vamos a preguntarles ¿Cuál es la diferencia entre oír e interpretar? Subjetividad. Está bueno clara el sentido de la conversación para evitar suposiciones y malentendidos uno es físico lo otro es aplicando razón oír y inter oír y inter ¿Qué le parece que está más relacionado con la escucha? oír nos lleva oír nos lleva al razonamiento oír no nos lleva al razonamiento oír lo hacemos automáticamente tiene que ver con nuestros sentidos interpretar es razonarlo bien ahora sí vamos con la actividad bien me gustaría Álvaro antes compartir algo que me parece me parece importante porque por ahí leí charla y me gustaría diferenciar lo que es una conversación de una charla las personas creímos que conversando un poquito charlando un poquito nos ponemos de acuerdo nosotros lo que le queremos proponer con conversación es que las conversaciones se diseñan con lo cual las conversaciones tienen un propósito la charla es una charla es un intercambio la conversación es un propósito tiene un propósito ¿sí? yo voy a tener una conversación con una persona para hacerle un pedido para ofrecerle algo para generar un acuerdo para hacer un reclamo ¿sí? tienen propósito las conversaciones y se diseñan entonces en ese diseño está lo que hemos estado viendo ¿quién soy yo en esa conversación? ¿qué quiero lograr? ¿quién es la otra persona? ¿cuáles son las conversaciones privadas que por ahí salieron que yo tengo de la otra persona? ¿para qué me sirve todo lo que me estoy creyendo de esa persona? ¿sí? eso es una conversación esa conversación decimos que es hablar más escuchar pero cuando como decía Álvaro cuando yo hablo soy Leticia en una emoción en un estado de ánimo en una interpretación de los hechos ¿se acuerdan de no sé la silla en el campo? algunos dijeron tranquilidad otros dijeron tristeza y ¿saben qué? nos comunicamos desde ese hecho desde un solo hecho un campo con una silla una persona triste y la otra persona con alegría ¿sí? entonces las conversaciones se diseñan ¿cómo se diseñan? gestionando la persona que está haciendo en ese momento lo que querés lograr cuál es tu emoción en ese momento y qué es lo que te conversás de la otra persona o de la situación en general y ahí esto es ser protagonista gente de los resultados que querés lograr yo diseño una conversación para lograr algo mi compromiso está con eso entonces diseño mi emoción diseño las conversaciones e interpretaciones que yo tengo de esa situación y lo que quiero lograr y esto es el foco ¿dónde está mi foco? ¿en lograr? ¿en la posibilidad? ¿o en la no posibilidad? si está en la no posibilidad yo voy a una reunión y pero la empresa siempre es así la gente no cambia lo público es de determinada manera lo privado ¿no? con un montón de interpretaciones y conversaciones eso abre o cierra posibilidades entonces la propuesta es ¿cuáles son estas conversaciones que vos tenés en este modelo que nosotros mismos? porque el otro va a escuchar también lo que escuche entonces vos vas a buscar un resultado o vas creyendo que el resultado no es posible probablemente el otro también escuche como venís probablemente también el otro escuche tu emoción probablemente escuche tu cuerpo ¿sí? entonces la charla yo separaría ¿no? lo que es la charla en el cafecito en la cocina imaginémonos en las organizaciones de una conversación que tengo que tener con una persona de mi equipo de trabajo o con mi jefe o con mi colega o con mi socio ¿es lo mismo hablar con mi socio de de su vida personal que hablar de de la rentabilidad del negocio o de la distribución de las ganancias? ¿llevaría la misma emoción? ¿llevaría al mismo lugar? ¿el contexto? ¿cómo sería? ¿cómo sería ese contexto? ¿sí? ¿el diseño para generar esa conversación? las conversaciones se diseñan ¿en base a qué lo vas a diseñar? en base a un propósito ese propósito es el resultado que vos querés lograr en esa reunión en esa conversación con tu equipo con tu familia con tus amigos con tus socios con vos mismo ¿sí? ¿sí? en algunos cursos hay personas que nos comentan entonces no sos auténtico ¿no? y no tiene que ver con eso tiene que ver con el compromiso con el resultado y tiene que ver con comprender que ahí trajeron la palabra de que las personas somos diferentes tuvimos experiencias y vidas diferentes e interpretamos diferentes las cosas en una sociedad o en una familia un integrante puede ver una cosa y otro integrante puede ver otra por eso es tan difícil la comunicación en las organizaciones en las instituciones hasta con nosotros mismos a veces nos decimos una cosa y hacemos totalmente otra queremos estar allá y nos sostenemos acá y también les trajimos esto del peso de las palabras por ejemplo el tengo que ¿es lo mismo el tengo que que el voy a? en nuestro en nuestro círculo de colegas de coaches y demás o a partir de ahora que te vas a llevar estas herramientas el tengo que escúchense ustedes y escuchen porque el aprendizaje de gente está en nosotros no soy una maestra estoy compartiendo y escuchando lo que ustedes dicen ¿sí? yo no tengo la receta de tus resultados si te puedo compartir herramientas para que te escuche cómo vas viviendo la vida cómo vas viviendo tu trabajo tengo que hacer el balance tengo que llenar el tengo que tengo que ¿cómo suena eso? y si no sabes cómo suena fijate en la espalda en la espalda en el cuerpo ¿no? distinto es este viernes cierro el balance el jueves voy a tener reunión de equipo el miércoles que viene voy a pedir una reunión con la institución tal el año que viene me voy a generar proyectos suena como una elección todo esto que decís segundo verso la responsabilidad y el peso que me connota anterior pero culturalmente hay que ser responsable hay que responder ¿qué pasa si empezamos a elegir? a elegir vivir el trabajo la vida desde otro lugar desde la elección ¿sí? bien ¿vamos con la actividad? hasta acá deditos manito no entiendo deditos acuerdo manito no acuerdo dedito acuerdo Leti perdón ¿quién está por ahí? yo Marisol re visual perdón que te interrumpa te miro si capaz no es que estás mirando al cielo si ajustás un poquitito se puede cambiar la altura el ángulo de la cámara un poquito hacia vos porque ahí vamos a ver todo mejor porque si no te está tomando muy bajo ok tengo dos proyectores uno arriba y otro abajo a mí me gusta verlo ustedes en grande y la cámara está acá abajo si yo paso la cámara abajo pero bueno sí es verdad la paso la paso abajo ahí está ahí está mejor yo los estoy viendo a ustedes en una pantalla más grande en un tele más grande claro y si no si no mirá no fue esa pero cuando hables habla para abajo para que te vamos porque si no pareciera que está rezando ok muy visual muy visual bueno pero acordate que cuando alguien te muestre el oído también te está escuchando buenísimo pero se trata de eso gente se trata de aprender desde ese lugar ¿sí? hay gente que requiere de la mirada pero hay gente que requiere del oído ¿sí? cuando alguien esté en escuchar obsérvense ustedes si son más auditivos o si son más visuales el que anda con el papelito y el lápiz todo el tiempo es porque necesita dibujar y estar escribiendo todo ¿no? o esto que nos compartía recién Marisol sin embargo nos vamos a encontrar con personas que requieren de otro tipo de comunicación ¿sí? bien vamos a avanzar con una pequeña actividad a ver cómo vamos con la escucha ¿se ve ahí Álvaro? sí, perfecto ok entonces ahora te vamos a preguntar actividad en una frase describe qué escuchas en la siguiente imagen qué escuchas en la siguiente imagen lo escribís en el chat y Álvaro los va leyendo alegría ¿cómo se escucha la alegría? naturaleza libertad pajaritos ahí está uno que escuchó pajaritos agradecimiento aire libre escucho el viento el viento y los pájaros en suspiro una chica una chica feliz celebrando deseos escucho placer tono de voz y sonrisa bien veo pero no escucho dijo Elsa bien ¿qué interpretás? ¿qué escucharías? si escuchás es algo en ese imagen Elsa plenitud les hago un pedido más ¿qué escuchás? y también ¿qué escuchan los demás? imagínense esta es una actividad pero ¿para qué crees que hacemos esta actividad? ¿vos crees que cuando hablas la gente escucha lo que vos querés decir? imagínate sobre esta imagen la cantidad de escucha que estamos teniendo o interpretación o lo que vea como le quieras llamar el punto es que cuando hablamos a diario y coordinamos equipos de trabajo las personas como les decía Álvaro escuchan lo que escuchan por eso uno de sus comentarios que lo voy a traer tiene que ver con esto de chequear qué estás interpretando porque está bárbaro esto que trae Elsa no escucho y veo sí pero hay otras personas que están escuchando entonces en el acuerdo con el otro es escucho naturaleza ok y empezar a intercambiar desde ese lugar escucharon aliento y pajaritos algunos bueno ¿puedo hablar? sí ¿quién? Elsa Elsa ¿cómo estás Elsa? es muy chiquitito este morito sí lo que pasa es que la consigna yo entendí ¿qué escuchan? y yo solo veía literalmente si vos me estás preguntando ahora si me decís ¿qué interpreto? ¿qué me inspira? por ahí me inspira libertad aire libre pero si vos me decís ¿qué escucho? yo ahí no escucho nada si escuchas no escucho nada por eso es mi respuesta capaz que a otros le sugiere o le interpretan o le inspira un montón de otras cosas bueno perfecto pero desde mí o sea yo no escucho nada yo que respondo la pregunta literal perfecto a ver perfecto para mí para mí gracias Elsa y está bien acá todo está bien ni bien ni mal cada uno escucha lo que escucha ve lo que ve y hace lo que hace el punto es cómo nos relacionamos entre todos ¿me explico? digamos yo pregunto yo podría haber puesto ¿qué ves? o ¿qué escuchás? y la gente va a responder lo que responde el punto es que es válido tu punto de vista el mío y la de las no sé cuántas personas 43 personas más ¿me explico? el tema es cómo nos ponemos de acuerdo cuando cuando lo llevamos a la práctica cuando lo llevamos al trabajo ¿sí? esta es la analogía que queremos hacer lo que queremos traer hoy es que conversar la conversación tiene un propósito las conversaciones se diseñan y lo que traía Álvaro es esto conversar es oír más escuchar oír más interpretar por eso gracias Elsa lo que vos estás mencionando es que no estás oyendo nada oír es un fenómeno biológico se asocia a la capacidad de distinguir los sonidos en las interacciones ¿verdad? puede ser otra persona o algo que está sucediendo afuera pero escuchar es un fenómeno totalmente diferente tiene que ver con el dominio del lenguaje tiene que ver con nuestras interacciones sociales por eso decimos que escuchar es lo equivalente al asomato entre oír e interpretar mucha de la gente nos trajo interpretaciones algunas ni siquiera aparecían en esa imagen como por ejemplo el viento o los pajaritos que no existían visualmente pero la persona que lo trajo interpretaba eso lo escuchaba formó parte de su interpretación en ese escucho buenísimo gracias Álvaro gracias Elsa gracias a todos fíjate fíjate qué importante esto escuchar Álvaro gracias pero digamos oír es la condición física sin embargo la gente generalmente hablamos de interpretaciones entonces esto en la escucha activa que ya se viene mencionando mucho en los últimos tiempos pero tiene que ver con esto con una condición física más la interpretación que yo hago de la situación del hecho ¿sí? bien gracias Álvaro buenísimo ¿vamos a la otra? sí Fernando perdón quiero agregar una cosa si puedo no sé sí dale en cuanto a lo que dice Elsa porque sí está bien que lo que yo interpreto digamos de la escucha es sí es oír más interpretar es lo que yo entiendo como que tiene ese fenómeno de la interpretación en cuanto a una imagen uno lo que puede llegar a hacer es visualizar o ver y qué interpreta de la imagen a través de ver si bien hay gente que es visual pero cuando uno escucha y es visual es porque está viendo a la persona y está oyendo también yo lo interpreto de esa manera y voy también por lo que dice Elsa porque yo también puse ver yo veo no escucho nada pero pero era por eso también soy literal como dice como Elsa soy literal porque dicen ¿qué escuchás? no, yo no escucho nada porque no escucho porque no oigo pero puedo interpretar a raíz de la imagen por lo que estoy viendo porque entra por el sentido de la vista no por el sentido del oído buenísimo buenísimo creo creo Leti que lo que decía él también tiene que ver con lo que vos dijiste antes o sea si yo miro la imagen con escucha con oyendo de la imagen no va a salir ningún sonido puedo escuchar mis alrededores ahora si yo miro la imagen con una escucha activa ahí es donde surgen los pajaritos el viento y todo lo demás o el sentido que yo le pueda dar a esa imagen esa interpretación que yo hago no sé si está bien encaminado si esa es la diferencia ok sí, sí ahí vamos vamos a ver qué pasa con la próxima ahí todavía no estamos compartiendo va a compartir una imagen y la pregunta ¿cuál es tu interpretación? ay, por qué me equivoco perdón ahí estamos ¿se ve? break de capacitación ir en poner están charlando están charlando murmullo break bullicio charlas y posibles conversaciones distintas charlas antes de un evento perfecto una incluida de capacitación en grupos de tres comunicación en un encuentro interactando saliendo de una capacitación bien bueno ahí te dejo Álvaro como para cerrar esta partecita bueno más que nada es retomar esto escuchar es oír más interpretar y que no hay escucha sino está involucrada una actividad interpretativa se me viene a la cabeza esto el uso de los diferentes dominios cuando nos comunicamos cuerpo lenguaje emoción ¿cómo es cuando la persona nos comunica con el cuerpo o gesticula de una manera sin decirnos nada? ¿nosotros escuchamos? sí sí está no estamos oyendo nada ¿no? pero estamos interpretando cosas que le está pasando con la con esa esos gestos intensos para un visual bueno entonces ¿a quién o quiénes podemos escuchar? ¿qué pasa con las interpretaciones? ¿no? ¿qué sería escuchar empáticamente? esto que decía Álvaro yo hablo y el otro escucha lo que escucha ¿no? entonces la responsabilidad en una conversación si bien son las dos partes mi responsabilidad y ahora vos que tenés estas herramientas es esto ¿no? diseñar la conversación ¿cuál es el propósito? ¿qué es lo que vas a decir? ¿cómo? ¿dónde? ¿a quién? ¿y qué información vas a requerir de la otra persona? ¿cómo está esa persona? esto que decía Álvaro de generar el contexto ¿sí? Estas preguntas son un regalo para que ustedes por ahí se lo se lo lleven y puedan contestarlas algunos están respondiendo ¿qué es escuchar empáticamente? ponerse en el lugar del otro con atención entendiendo desde el lugar que me habla escuchar empáticamente es entender y aceptar lo que dice el otro sobre todo eso aceptar aceptar ahí surge una nueva palabra la siguiente pregunta dice ¿no podés escuchar por los juicios que tenés de esa persona? ¿te pasó alguna vez? cuando arrancamos hoy alguien dijo que le gustaría tener menos prejuicios ¿para qué? ¿qué posibilidades te estás cerrando ¿no? ¿con quién te cuesta dejar de concentrarte en tu propia conversación interna? bueno esto esta escucha esto de ser empático hay diferentes focos que pongo en una escucha ¿leti querés que vayamos con la slide de los tipos de escucha? bueno son pocos más que nada ¿dónde pongo el foco en la escucha empática? ahí mencionaron en el otro aceptando lo que el otro me dice respeto a todos por igual incluso los que no participan escuchándome ok o sea respeto dirigida Álvaro empática es el foco de escucha en las inquietudes del que habla la dirigida sería poner el foco de la escucha en las propias inquietudes ok escucha previa el foco está en el pasado en los prejuicios disparados por la conversación por ahí ya tuve interacciones anteriores entonces me siento en una conversación poniendo el foco en la escucha previa qué pasó antes todos los prejuicios que me generó esa conversación anterior ¿alguna vez le pasó? Sí y la escucha ausente el foco está en otra conversación tal vez una privada mía tal vez en otro lugar es esto que traía Leti antes si no escucha activa entonces estás ausente exactamente sí desde ahí comprendí que debo respetar a todos comparte Dante en modo automático ok ok ¿qué tiene que ver el hecho de aprender a escuchar de manera efectiva con el liderazgo para ustedes romper barreras con personas escuchando efectivamente orientado a los resultados principal actividad líder saber escuchar empáticamente comprender al otro y sus necesidades Peter Drucker decía que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice escuchar nos ayuda a conocer al otro y comprender lo vamos con el videito lo que sé versus averiguar lo que se piensa chequear el tema es que el que escucha sos vos ¿no? entonces tiene que ver con con tus emociones con tu estar siendo con tus interpretaciones ¿sí? quiero compartir un video ah me van a decir si escuchan taxi ¿se escucha Álvaro? ok vamos con este che este es radio taxi por qué tiene la mano en el bolsillo qué boludo no me fijes ir a radio taxi yo arranco por qué arrancó si yo no le dije nada ni en pedo le digo la dirección de mi casa a Chacarita a Chacarita por qué no me dice la calle no tiene foto la ficha no tiene foto ay cagué cagué sigue con la mano en el bolsillo yo le prendo la calefacción que se cague de calor qué pasa por qué toca todos los botones si no está lloviendo por qué pone limpio el parabrisas puta madre que los parió este auto de mierda no anda nada qué está haciendo qué está haciendo me quiere ahogar me quiere ahogar uy me cagó tiene un chumbo yo me voy para corrientes ¿por qué dobla? ¿a dónde me lleva? no yo le digo que pare yo le digo que pare detenga el auto qué ni un pedo detenga el auto no paro no paro se volvió loco no paro se volvió loco me mata me mata me mata me mata qué hago qué hago me tiro acá bueno un poquito mostrar tremendo acá un poquito mostrar gente de dónde salen nuestras decisiones las decisiones salen de lo que vos pensás las decisiones salen de lo que vos sentís las decisiones salen de lo que vos interpretás lo que vos sentís lo que vos pensás y lo que vos interpretás qué te permiten llegar a tu domicilio y cumplir con tu objetivo o tirarte del taxi el liderazgo disruptivo tiene que ver el líder en realidad tiene que ver con esta construcción de rediseñar de conservar de conservar de fortalecer aquello en lo que te destacás y de generar transformación o cambio en aquello que no te está sirviendo con este video lo que le quería mostrar es que empiecen a pensar que pueden prestar atención a la escucha propia ante una situación cuando tenés que tomar una decisión cuando tengas que tomar una decisión al primero que tenés que escuchar esa voz y contate la película completa y después preguntate y hacete las preguntas que te decíamos recién ¿para qué? ¿qué estás escuchando? ¿qué estás interpretando? ¿cuánto de eso es hecho y cuánto de eso es interpretación? ¿sí? ¿sí? Sí, aceptar y validar al otro como un ser diferente legítimo y autónomo con una actitud de apertura esto que hablábamos el martes pasado de ampliar nuestro observador permitiendo otras miradas teniendo presentes estos otros dominios de observación el contexto de la conversación el estado emocional nuestra historia personal la del otro el trasfondo histórico en nuestras relaciones yo les pregunto la escalera de inferencia Daniela ¿qué es la escalera de inferencia? ¿dónde está Daniela? ¿estás por ahí? yo no los veo yo voy a cambiar porque si no ¿dónde está Daniela? a ver hola ¿cómo estás? ¿querés contar lo que es la escalera de inferencia? la escalera de inferencia básicamente es cuando nos como un poco ahí lo redacté es cuando nos contamos un cuento que después lo transformamos en afirmaciones de algo que no tiene hechos fundamentales fundados sobre algo datos reales por así decirlo ¿un ejemplo? que por ahí nos estamos contando y justamente el video este que cada uno tenía su escalera de inferencia se estaba contando algo que no era real y que te lleva a tomar acciones y decisiones erróneas porque en realidad pasa por una cuestión interna de algo que nos estamos contando que no que no es real o que quizás carece de datos que pueden estar fundados sobre hechos reales ¿cuáles eran los hechos del video? el hecho es que estoy arriba de un taxi y voy a X dirección ok ok gracias Daniela gracias lo vi y no lo quise dejar pasar ¿sí? la pregunta es ¿cómo Dani? se cortó yo te pregunto no no se cortó ¿qué pasa Marisol? estás ahí con la manito ¿qué escuchaste? no puedo dar un ejemplo de una situación que viene con una sor una clienta se entrenojó y escribió en el libro de actas pero una queja enorme diciendo que el asesor como era gay había elegido atender a un hombre previamente toda una carga así de de todo tipo pegaba por todos lados esa queja porque era hasta discriminatoria por parte del cliente diciendo que bueno que la empresa tenía beneficio pero haciendo todo un reclamo bueno cuando yo me entero de la situación porque en ese momento yo estaba puesto de liderazgo pero en ese momento estaba en una capacitación en otra ciudad a los dos días cuando vuelvo al lugar me entero de la situación voy a hablar con el asesor para ver bueno cómo estaba él con todo eso que había pasado cómo estaba de ánimo qué sé yo y claro qué pasa la señora esta yo analizando también cuál podía ser la razón digo claro por protocolo por procedimiento a la gente se la llama para que la atienda por el nombre entonces yo te atiende y te digo hola Juan cómo estás y eso es la que la cliente interpretó como que el asesor ya conocía a esta persona y no estaba respetando todo el sistema de turnos ajá ¿cuál es el hecho? ¿el hecho cuál es? que asumió o sea que la persona asumió que había un conocimiento previo ¿cuál es el hecho? ¿cuál es el hecho? el hecho Marisol permiso y para compartirlo el hecho es que una persona pidió un libro de queja y puso su reclamo ese es el hecho el resto es interpretación el resto es interpretación no no sabemos qué le pasó a la persona recuerden la frase de gracias pero esto para todos Marisol no solo para vos gente no es personalizado esto es para aprender todos juntos les dijimos del primer día que lo construimos entre todos pero buenísimo los ejemplos la escalera de inferencia que trae Daniela vamos a repasar para ordenarnos porque hay muchas cosas re jugosas lo que trae Daniela es observamos miramos observamos o escuchamos interpretamos nos contamos una historia y actuamos ¿sí? entonces esto esto es una gran habilidad separar las interpretaciones de los hechos el hecho es que vino un cliente pidió el libro y escribió en el libro todo el resto es interpretación claro pero a veces también bueno eso se valida cuando uno después habla con el cliente y se comunica ante la situación digamos fue una interpretación que después fue validada y digamos no quedó solo ahí pero tenía que ver también con la posición del colaborador de cómo había sido impactado por este hecho esta discriminación y de dónde tomaba todo lo que le decían o sea él daba como válido todo lo que la otra persona le decía negativo automáticamente lo golpeaba de una manera terrible si el comentario era positivo ahí no de cómo también te daba la perdón 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 sí 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 no no Marisol buenísimo pero es extremadamente importante que nos remitamos a los hechos no vino una señora fíjate voy a hacer como voy a contar otra historia ¿no? hacemos el ejemplo del video de Taxi Letty ¿cuáles son los hechos? claro ¿cuáles son los hechos? una persona se sube a un taxi y listo y después vemos lo que vemos un taxi y dos personas se tiraron del taxi el resto lo escuchamos ¿no? pero es interpretación y yo les pregunto ¿con qué está comprometido el pasajero? el pasajero y el taxista ¿con qué están comprometidos? bien familia piecáis con su seguridad ellos están comprometidos con su seguridad ¿y qué les dice esto? que si querés saber con qué estás comprometido fíjate qué es lo que haces compromiso acción ¿sí? tu compromiso está en las cosas que haces compromiso flechita acción anótenlo en un cuadradito cuando quieras saber con qué está comprometida una persona de tu equipo o colega o lo que fuere observá qué cosas hace esa persona ahí está su compromiso fíjense de un video de una actividad de un aporte de Daniela de un aporte de Marisol ¿cómo? ¿cuántas cosas? ¿cuántas herramientas se pueden llevar? de un video de un hecho ¿sí? esta es otra distinción el compromiso el compromiso se da en las acciones que cada una de las personas realiza fantástico con el equipo hablamos y estamos maravillados de los aportes que hacen la verdad que es muy lindo escucharlo queremos que todos sean parte y por eso estamos atentos a a vuestros comentarios ¿no? bien una respiración profunda mucha información hasta acá decime qué estás pensando qué estás pensando contanos mientras voy compartiendo pantalla ¿cuál es tu escalera de inferencia en este momento? ¿cómo identificar esos compromisos? bueno esto para que para que revisen sus compromisos ¿con qué estás comprometido? ¿qué estás haciendo por ese compromiso que tenés con vos? estoy comprometido con mi trabajo con mi liderazgo con mi equipo ok ¿qué estoy haciendo para eso? estar en este curso por ejemplo te hago una pregunta ¿leíste los comentarios de tus compañeros? ¿leíste? ok ok uy mirá cuántos sí ok buenísimo ¿algunos? ok bueno ¿avanzamos un poquito más? vamos el otro tema que queremos mencionar tiene que ver con las emociones ¿sí? recuerden que nosotros somos cuerpo lenguaje y emoción o sea el taxista y el pasajero actuaron corporalmente emocionalmente y desde lo lingüístico que es la conversación privada que ellos tuvieron y desde ese lugar tomaron una decisión que fue largarse del taxi ¿sí? habíamos dicho que hay no sé dos mil quinientas emociones ¿no? y que culturalmente hay algunas emociones que son malas negativas que no se pueden este sentir ¿no? entonces bueno acá tenemos algunas que después se las vamos a compartir pero hay un montón de emociones lo que sí queremos que te lleves hoy son las emociones básicas ¿sí? que tienen que ver con esto con el enojo el amor el placer el miedo y la vergüenza vas a hacer un ejercicio y vas a anotar cinco miedos y una maestra llamada Elena Espinal que podés anotar y googlearla es una master coach argentina que vive en México dice que todas las personas tenemos miedos todas las personas tenemos miedos y esto de inteligencia emocional o de gestionar las emociones tiene que ver con identificarlo el primer paso si yo no identifico no tengo que gestionar ¿sí? después que identifiques esos miedos te lo vas a llevar al ejercicio también ¿no? para seguir trabajando como les decía al principio esto es un proceso después que identifiques esos miedos vas a buscar los hechos y las afirmaciones que lo hagan verdadero porque muchas veces esos miedos no existen está en nuestra escalera de inferencia que es el cuento que nos contamos como bien decía Daniela e inventamos esos miedos ¿para qué? para no avanzar para no lograr no lo sé lo que sí sé es que mientras logramos lo que queremos vamos como pez en el agua ¿no? nadando divertido desplazándonos divertido es una interpretación si no después Marisol me va a decir eh divertido es una interpretación el punto es cuando me encuentro en una encrucijada en una situación de la que no sucede lo que yo quiero entonces ese es el análisis que hay que hacer ¿sabés por qué? porque como el pasajero y el taxista vas a tomar decisiones sobre eso que vos te contás sobre eso que vos interpretás si vos haces consciente y te anticipás podés diseñar y elegir bien grande elegir como dijo Álvaro al principio lo que querés que pase cómo diseñar no sé si les ha pasado de escribir un mail con una emoción de enojo y no mandarlo o mandarlo y después de ese enojo sentir otra emoción como la angustia la tristeza ¿no? están como escribiendo un poco a ver qué dicen sí me enojé y por leerlo a los siete segundos no lo envié no somos máquinas gente somos personas somos personas y tenemos derecho a a sentir a elegir a transitar de una determinada manera ¿sí? el punto es realmente estaba equivocado ok el punto es esto ¿no? elegir qué es lo que querés que pase con ese diseño ¿sí? les iba a decir algo que me acá compartieron cuando lo escribo luego tengo que esperar dos horas revisamos dos horas después bueno bueno tiene que ver con eso el punto es hay un dicho que dice no respondas enojado ni decidas ni decidas en euforia me generó incomodidad haberlo mandado después de haberlo escrito enojado ok siempre hay una acción lo que genera lo que dispara una emoción ah eso iba a decir entonces si somos conscientes de qué nos pasó que estamos en esta emoción en este momento en qué emoción estamos qué disparó esa emoción qué hecho qué acción y qué puedo hacer si quiero cambiar esa emoción porque creo que interpreto que no me abren posibilidades de acción por ejemplo primero la acepto porque yo no puedo estar teniendo una emoción y negando que la tengo las emociones sucedan acción emoción ahora cuando me di cuenta de eso y estoy intentando llegar a a un objetivo quiero tener una conversación con alguien esa emoción que estoy teniendo en ese momento me acerca o me aleja entonces qué puedo hacer qué acción puedo generar yo para cambiar esa emoción ok buenísimo hemos escuchado eso es lo que dice esa yo cambio el pensamiento y cambio mi emoción hemos escuchado muchas personas que dicen quiero controlar quiero controlar la situación quiero controlar la emoción quiero controlar las circunstancias y nosotros empezamos este curso diciendo que un liderazgo un líder disruptivo es aquella persona que toma decisiones diseña sus resultados crea los resultados que quiere lograr independiente de las circunstancias independiente de las circunstancias nosotros teníamos un plan para el 2020 y estamos en un escenario inimaginable cómo rediseñamos nuestras decisiones nuestros planes y nuestros proyectos en este contexto ahí intervienen las emociones como decía Elsa ahí cambio el pensamiento cambia mi emoción si yo digo que yo puedo estar en una conversación respecto al 2020 o puedo estar en otra una me va a llevar a un camino otra me va a llevar a otro ¿sí? quizás si el pasajero del taxi hubiese abierto una conversación con el chofer quizás hubiese sido otro el resultado para las dos personas y ahí está mi compromiso también yo he subido a un taxi donde me he encontrado con un chofer en esa situación y yo tengo las distinciones para leer su cuerpo para chequear su emoción y hacerle una pregunta para ver si puede salir de esa escalera de inferencia eso es un líder es mirar a tu compañero de trabajo o a tu colega de equipo y observar y tener empatía de en qué situación está en qué emoción está pero siempre empezamos por casa primero gestionás tus emociones y lo primero que tenés que saber es que las emociones no se controlan como dijo Álvaro ante un hecho aparece la emoción ¿qué pasó con la pandemia? ¿qué pasó en marzo? ¿qué pasó en abril? ¿qué pasó en mayo? ¿qué pasó en junio? ¿por cuántas emociones pasamos? ¿cuántas situaciones vimos como posibilidad? ¿cuántas nos ahogamos? ¿cuántas surgimos? ¿cuánto? nosotros trabajamos con la gente y la gente te cuenta cosas te cuenta lo que siente te cuenta lo que piensa esto es inteligencia emocional es identificar qué sentís ante una situación y el punto está cuando dice Elsa cambiar tu pensamiento nosotros le llamamos cambiar la interpretación de ese hecho dale Elsa dime si no que digo que es gestionar las emociones o sea si yo no puedo controlar al resto pero si a mi persona a mi pensamiento a mi forma de ver la vida a mi actitud a lo puedo el resto o sea en la pandemia no puedo controlar lo que dice el otro pero si lo que pienso yo lo que siento yo lo puedo controlar para mi no es los sentimientos y después el pensamiento para mi es el pensamiento y después los sentimientos los controles esa es mi manera de verla controlás los pensamientos claro o sea los sentimientos o sea si vos decidís estar mejor es una decisión lo que pasa que no es desemocionada tus emociones están con vos quizás sí pero decido cambiarlas y ahí es donde está el control está la gestión de las emociones para mi siempre te lo hablo desde mi no desde lo que hace te lo hablo desde mi para mi es una decisión como gestiono las emociones porque siempre es una decisión así así me funciona a mi lo digo que sea así digo que a mi me funciona acuerdo pero fíjate que lo haces como naturalmente esto de gestión el pensamiento o cambio el pensamiento y aparece otra emoción es lo que estamos proponiendo pero bueno hay personas que a veces no 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 identifican las emociones hay personas que a veces actúan enojadas y no se dan cuenta que están enojadas ese es el problema o no lo identifican o no lo identifican no lo identifican o imaginate que vos quieras lograr qué sé yo lo que quieras lograr profesionalmente un determinado objetivo ¿no? y que vos no identifiques que le tenés miedo a algo eso es una barrera para no llegar a lo que querés lograr entonces cuando no identificamos ¿qué vamos a hacer de algo que no vemos que no lo identificamos? ¿sí? pero bueno identificándolo uno podría elegir gestionar y esa es la propuesta y bueno y después con los otros ¿no? la pregunta la pregunta abre posibilidades para que el otro te dé información y que el otro te dé información a vos también te permite generar las conversaciones para obtener acuerdos hay veces que le pedís una reunión a alguien y te dice bueno sí dale pero me tengo que ir a ver ¿qué estamos escuchando? ¿puede o no puede? ¿quiere o no quiere? ¿es importante o no es importante? porque si es una firmita listo me firmó acá y me fui pero si es algo importante lo que le tengo que decir ¿qué decisión tomo? ¿lo hago en ese contexto o genero otro contexto? esto es liderar los resultados no solo mis acciones sino escuchar al otro hablando del tema de hoy no escucha activa escucho lo físico e interpreto todo el contexto si la persona está parada del cuerpo si está apurada si está relajada si está acá Facundo nos comparte a veces en los equipos de trabajo no contamos con gente que tiene esa capacidad de gestionar emociones ¿no? como líderes podemos empatizar con el otro y ayudar ¿qué podemos hacer nosotros como protagonistas para cambiar las emociones del otro? ¿creen que se puede contagiar una emoción? ¿alguna vez les pasó que van por la calle caminando y se encuentran con alguien que está sonriendo o en la panadería o en algún lugar lo ponen a la cara y les saca una sonrisa por ejemplo les cambió esa emoción que estaban viviendo en el momento digo cuando estás de vacaciones en un equipo de trabajo cuando me quería reunir con el equipo y y generar algo positivo un buen clima lo que yo interpretaba que era un buen clima laboral les ponía una canción que habíamos compartido todos juntos en una situación de fiesta de fin de año que sabía que generaba a mí por lo menos me generaba algo algo positivo ¿no? entonces cada vez que los traía a la sala de reuniones yo ponía bajito en la compu esa esa canción ese tema y todos los demás me miraban y sonreían y para mí era la manera más fácil de contagiarlos en ese momento de que ellos entraran en una emoción ¿alguna vez les pasó que una música les genera una emoción? Musicoterapia hay hasta sí hay hasta formaciones ¿no? en sonido en terapias de sonido y demás eso nos predispone a una acción yo quiero estar bien con alguien y sé que esa canción es la que me hace bien con esa persona me pongo esa canción me lleva a una emoción cuando llegue esa persona yo ya estoy ahí que genio excelente estrategia dice fíjense que con esto de de la pandemia hay gente que decide decide inconscientemente no sé si 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 realmente es así ¿no? pero transitarla de una manera angustiante enojado y hay personas que no que deciden que lo ven como oportunidad de hecho cuando empezamos este curso y pusimos COVID hubo un montón de oportunidades ¿no? en las respuestas de ustedes Walter ¿te vi la manito levantada? ¿querés compartir algo? ah era un aplauso para un aplauso para el asador para Álvaro bueno a ver les quiero compartir un conceptito más vamos con este esta que es un poco lo que estamos conversando ¿no? ¿querés contarte el ejemplo este Álvaro? ¿cuál es el hecho? hay un perro ¿cuál es la interpretación dentro de mí? del perro que es peligroso me surge una interpretación de miedo ¿y a qué me predispone? eso salgo corriendo me disparo huir es la acción las emociones pueden ser reconstruidas lingüísticamente podemos descubrir qué conversación privada las transforma en predisposiciones tan poderosas estos son los juicios que tengo acerca en estas interpretaciones que tengo acerca de los hechos ¿qué me habrá pasado de chiquito a mí con el parro? que hoy mi interpretación fue que era peligroso ese parro capaz que me corrió en bicicleta ese parro yo para mí eso me hacía disparar pero bueno tal vez el parro no no era ni siquiera me quería morder capaz que quería jugar conmigo capaz que me quería acompañar en bicicleta totalmente totalmente fíjate acá esto de que hablábamos con Elsa podemos descubrir qué conversaciones privadas esos son los pensamientos qué conversaciones privadas las transforman en predisposiciones tan poderosas esto es liderarse esto es gestionarse tiene que ver con esto con la conciencia y tomar decisiones y lo que decía Álvaro ser protagonista vos podés hacer lo que quieras con tus emociones y con tus decisiones pero también hacerte cargo de las consecuencias y de los resultados que obtenés no hay una sola no hay una fórmula el líder es líder con su compromiso con sus acciones y con sus resultados ¿sí? para cerrar esta partecita mostrar un poco bueno a ver hay una diferencia entre emoción y estado de ánimo la emoción es algo que sucede con un hecho a mí me gusta compararlo bueno así lo aprendí ¿no? como la erupción de un volcán hay un hecho y la emoción se dispara ¿sí? y después hay una acción como decía Álvaro recién el estado de ánimo es cuando yo me quedo a vivir en esa emoción salgo a la calle y choco me angustio me enojo me frustro y me pasa todo lo que me pasa el punto si te quedas un año viviendo en esa emoción ¿para qué te sirve? todo viene lo podés hacer el punto es ¿para qué te sirve? me quedo en el estado de ánimo de resignación nunca más manejo y me subo por ejemplo después por ejemplo también bueno te permite acá horizonte de posibilidades como para terminar para esto ¿no? ¿ves? acá está el volcán me quedo a vivir en el lago en el estado de ánimo y bueno y las posibilidades y resultados que tenés como para mostrarnos en estas imágenes esto para Marisol que es visual me haces mirar para abajo Marisol ¿sí? pero bueno bueno vamos vamos a entrar ¿cuánto nos queda? nos queda un mediadito ¿vamos a entrar con algunos actos lingüísticos Álvaro? bien ok bueno recuerden que hasta el momento el martes pasado vimos dos tipos de lenguaje valorativo y descriptivo el valorativo son todas las interpretaciones que generamos y el descriptivo son los hechos ¿verdad? les hablé de que hoy íbamos a hablar sobre el lenguaje generativo que quiere decir que cuando nosotros generamos nuevas realidades en los mundos es uso el lenguaje para hacer que las cosas pasan a ver si se animen a darme un ejemplo de qué sería para ustedes el lenguaje generativo a ver quién se anima en el chat si levantan la mano también podemos utilizar la palabra yo estoy atenta perdón ¿podrás volver a la filmina que por responderme la perdí y estoy tratando de hacer la emoción más estado de ánimo horizonte de posibilidades me comprometo con alguien a hacer algo por ejemplo bien ese es un compromiso eso es lenguaje generativo ay perdón bien cuando hago un pedido cuando me ofrezco hacer algo cuando genero un compromiso o hago una promesa cuando me disculpo con alguien cuando genero un reclamo legítimo todo eso entra dentro del lenguaje de nuevas realidades generativo generar acciones con los otros ¿qué son los pedidos? ¿qué tipo de acciones en el lenguaje es un pedido? pedido oferta compromiso dicen por acá sos capaz de tomar el desafío bueno un pedido es algo que realiza una persona cuando le falta algo y quiere o intuye juzga que lo puede conseguir de otra persona que sería el realizador y una oferta cuando yo me ofrezco hacer algo es cuando interpretamos que podemos proponer o brindarle algo como realizador a otra persona que está necesitando y estoy intuyendo que está necesitando algo que yo le puedo brindar un pedido por ejemplo no sé cómo ejecutar una tarea determinada considerar permiso Álvaro me parece importante considerar que el pedido es algo que vos necesitas y que el otro tiene esta es tu responsabilidad ¿sí? culturalmente pedir tiene interpretación ¿sí? entonces hay gente que interpreta debilidad hay gente que interpreta ignorancia hay gente que interpreta molestia hay gente que interpreta no quise molestar fijate si vos lo que te voy a pedir es que te fijes y que te escuches ¿cuáles son tus ¿cuál es tu lenguaje? estos son los juicios propios que están bloqueando tu pedido ¿no? sería por ejemplo esto que trae Lesslie uy si pido se van a dar cuenta que no sé o al pedir puedo mostrar que soy vulnerable exactamente o voy a molestar como dijeron recién me van a decir que no ya en mi interpretación sobre el pedido me van a decir que no así que ¿para qué pregunto? ¿para qué pido? no pido porque pienso ¿qué me van a pedir a cambio? totalmente hay otros otras personas que no piden porque es obvio me enojo porque no me está adivinando pero si es obvio lo que yo necesito el otro sabe lo que tiene que hacer claro ¿dónde te ves en estas interpretaciones? ahí es donde tenés que trabajar ¿sí? pero bueno me parece importante esto del 1 al 10 ¿cómo te va con tus pedidos? ¿no? lo hago en una escala como para que puedas ser participativo para todos y que te puedas llevar esa brecha si es que la hay para desarrollar la competencia porque pedir es una habilidad que algunos tienen y que otros no y todo depende de esa habilidad de la interpretación que tengas del pedido del pedir si estás pidiendo desde la obviedad como decía Álvaro a tu equipo es obvio por eso le pagan tiene que hacer eso recuerden que al principio les decía que pedido es algo que yo necesito que el otro pueda hacer no sería responsable de mi parte pedirle al contador que me calcule la estructura del edificio no sería responsable de mi parte pedirle al arquitecto que cierre el balance y hablando de personas y de respeto a veces queremos que la persona seria venga sonriendo o que la persona sonriendo sea seria entonces a veces le pedimos cosas a la gente que no está dispuesta por competencias o por propia decisión a hacer y ahí es donde tenemos que separar el acuerdo revisar los acuerdos porque en los acuerdos también hay un juego de expectativas y de nuevo separar hechos de interpretaciones yo lo que te ofrezco es este trabajo con este sueldo y con estas tareas el desarrollo de carrera en esta institución es del 1 al 10 2 las posibilidades de crecimiento están en una línea horizontal donde todos aprendamos eso es el acuerdo y el nivelar expectativas ¿sí? ahora si vos entras y decís que es obvio que la persona que estás tomando acepta las condiciones que vos estás poniendo en tu conversación privada y el otro no sé si las escuchó o interpreta lo mismo es extremadamente relevante hacer pedido que no te extrañe no tener el resultado que estás esperando si no generaste un compromiso en el otro hay un dicho que dice allí donde no pido es el dominio en el donde más sufro este es el impacto de pedir o ofrecer en nuestras vidas y donde no soy oferta se cierran posibilidades ¿para qué nos limitamos? cuando pedimos generalmente la vida se enriquece nos expandimos abrimos nuevas posibilidades acá están trayendo es lo mismo pedir en diferencia entre pedir y delegar delegar es la acción que va a surgir de ese pedido luego de hacer un pedido vos vas a ver logrado delegar después vamos a ver los pasos de los pedidos si no llegamos a alcanzar hoy se los vamos a mandar el material por escrito por aquí lo digo como dice mi jefe hacerlas que las cosas pasen ok como características del pedido tiene que tener un hecho concreto fecha o sea fecha tiempo determinado ¿para cuándo lo querés? un orador sí o sí el oyente sí la acción futura lo que querés que pasó correcto correcto ¿cuál es la acción concreta que estoy pidiendo? porque si de repente suena el timbre donde estoy y grito timbre y que lo que estoy buscando es que alguien vaya y abra la puerta ¿no? o digo hace frío lo que quiero es que alguien vaya y cierre la ventana o pague la hora comisionada ¿no? hay algo que está faltando en estos casos que sería una acción futura donde me estoy haciendo cargo del pedido ok como dice Jazz que su mamá decía en esta casa nadie tira la basura dice ¿y dónde está el pedido? a mí nunca me lo pidió pero bueno tiene que ver con esto ¿no? con identificar a quién se lo pedís cuál es el resultado que querés a futuro ¿sí? eso el factor tiempo y el factor tiempo el resultado que quieras ¿para cuándo queremos lo que estamos pidiendo? pensamos que que la posibilidad ya se nos sale cuando decimos que bueno quiero que me devuelva el libro antes de que termine esta semana y en realidad decimos quiero que me devuelvas el libro y no es lo mismo decir el factor tiempo cuando hacemos una pedimos una una tarea alguien de nuestro equipo y no está eso presente el factor tiempo las condiciones de satisfacción de ese pedido de eso que le estamos pidiendo a un miembro de nuestro equipo por ejemplo doy por obvio que sé de qué tarea específica estoy hablando cuando te digo necesito que me entregues el reporte para el viernes actual inclusive precisión viernes a la mañana viernes antes de las 11 porque si yo te digo antes que termine la semana yo necesitaba ese informe yo necesitaba no yo quería mandar el informe el viernes y vos me lo mandás el viernes a las 8 de la noche uy bueno voy a mandar el mail dejo de hacer mis cosas por no ser preciso en el pedido entonces es importante declaración de aceptación que la otra persona acepte porque si yo pido algo y la otra persona no me acepta el pedido no se genera esa promesa ese es el ciclo digamos del pedido chequear que interpretó por el pedido bueno entonces nos encontramos mañana 10 minutos antes en la puerta mientras más específico sea y evite las suposiciones y las obviedades porque esas obviedades son para vos y son tuyas no son del otro digo entonces en tanto estés comprometido con tus resultados estas son herramientas que te permiten achicar esa brecha o ese margen de error ¿sí? bien y por otro lado para ver otra otro acto lingüístico está la oferta que la oferta es algo que yo tengo que el otro necesita pero que el otro necesita ¿sí? hay personas que andan por la vida haciéndole el trabajo y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer y en realidad también hay una declaración de aceptación en la oferta ¿sí? la oferta es algo que vos podés ofrecer pero el otro puede no querer y no aceptar esto es las relaciones en general me gustaría hacer la salvedad de las posiciones que tienen autoridad para hacer un pedido que más que pedido es una orden ¿sí? porque si vos tenés autoridad sobre un equipo de trabajo donde pedís asistir a una reunión es más una orden que un pedido ¿sí? es parte del compromiso del acuerdo laboral que se está llevando adelante si no se cumple se reclama y se vuelve a acordar ¿sí? son como cosas diferentes hay a veces que podemos hacer pedido y hay otras veces que ejercemos la autoridad del puesto que estamos ocupando y cuando decimos autoridad o jefe fíjense que también hay un mundo de interpretaciones si abrimos el chat la otra vez le preguntamos lo que era jefe ¿no? pero jefe es un hecho es un puesto en un organigrama que tiene determinadas funciones y determinada autoridad sobre las funciones que ejerce entonces una cosa es pedir otra cosa es ordenar o ejercer la autoridad ¿no? el puesto que ocupamos y bueno hasta acá un poquito lo que quería compartir a ver bueno y promesa es cuando asumimos un compromiso mutuo para ejecutar una acción en el futuro que es un poquito lo que decía Álvaro bien a ver son menos cuatro me gustaría que hagan uso de la palabra tenemos 15 minutos sin extenderse la pregunta que hacemos siempre es de lo que vimos hoy ¿qué te hace sentido? ¿con qué te vas? ¿quién quiere empezar? yo diría soy responsable de en vez de jefe Fernando dale una pregunta que puse ahí en el chat que pasa por ahí cuando uno te ofrece algo y vos no aceptás la oferta pero igual lo hace puede ser que no te haya escuchado no haya querido escuchar claro eso es lo que me queda dando vuelta digamos ahí no se generó un compromiso uno cuando hace un pedido o hace una oferta tiene que estar preparado para escuchar sí o no si escucho o no ya está yo asumiré las consecuencias de ni no el otro ¿verdad? claro pero no hay ningún compromiso esto que trae Leti antes la orden o el pedido bueno yo te puedo pedir que me hagas me traigas no sé un reporte semanal y de tal hecho para el viernes por favor esto el pedido se lo hice a bien oyente que era quien estoy esperando que se haga cargo del pedido y esa oyente me respondió no o no puedo tal vez me pueda ofrecer una explicación ¿no? tal vez se puede renegociar ese pedido pero yo tengo que estar dispuesto a escuchar ese no después no hay compromiso no hubo compromiso se me dijeron que no y lo mismo cuando te puedo ofrecer algo te puedo ofrecer ayuda no gracias listo yo te ofrecí ayuda claro gracias y también gestionar Fernando ¿qué te pasa a vos con eso? ¿sí? ¿con qué te quedás vos? porque las personas hacen lo que hacen pero lo relevante también es ¿qué hago yo con lo que hacen las personas? ¿cuánto afecta en mi resultado? en mi estar claro el tema es cuando por eso decía ¿cómo hacemos cuando realmente uno le dice que no a alguien por una oferta que recibe en el sentido de un de un trabajo o algo y le estás diciendo que no por ejemplo una ayuda igual te ayuda de alguna manera qué sé yo por ejemplo necesitabas una lámpara y vos le dijiste que no y te la trajo igual a la lámpara por decir una cosa así me hiciste acordar a mi mamá me adorna la oficina y bueno es la relación también es esto ¿cuán importante y qué relación tenés vos con esa persona? ¿cuán importante es para ella que haya una lámpara de su estilo en mi oficina o un portarretratos? entonces por eso por eso tiene que ver el contexto en el contexto en el que estamos pero digamos esto es importante ¿qué relación querés tener con la otra persona? ¿para qué la querés a la otra persona? hay personas que las queremos para trabajar o hay personas que las queremos para otras cosas entonces ¿qué es lo que te pasa a vos con esa determinada situación? ¿sí? pero bueno también como decía Elsa y Álvaro hasta acá llego yo digo que no muchas gracias agradezco o hace un pedido un pedido efectivo mira mami mi oficina tiene color blanco y rojo las cosas acá son claro pero para que el otro también porque esto es un acuerdo ¿no? entonces bueno listo no te compro más nada me dice mi mamá y te agradezco sí Leti perdón ¿no? pero hay mucho que tiene que ver con cuando uno puede ponerlos fijar los límites y establecerlos y decirlos sin enojo y desde un lugar sano de ponerle límites a un otro cuando el otro está pretendiendo avasallar un ámbito que a ver si yo ya dije que no por ejemplo en el caso de Fernanda claro hay muchas cosas que uno tiene que haber trabajado de qué sé yo de cómo bueno cuando alguien te quiere manipular o qué sé yo es decir poder poner límites amorosamente ¿podemos aprender algo más Marisol? Sí lo que también yo digo es que por ahí eso que te está ofreciendo no te sirve digamos más allá de que sea una lámpara por decirte o ya está de más para vos Ok el punto es esto lo trajo ya ¿qué querés que pase? ¿qué querés que pase? Sí ¿sí? y te preguntaba esto Marisol cuando decís uno es hacerme cargo yo quiero que pase esto no sé el resto y diferenciar los hechos de las interpretaciones porque vos recién decías permiso Marisol ¿no? porque viene la persona y te avasalla la persona no te avasalla la persona hace cosas vos te sentís avasallado yo puedo elegir sentirme no avasallado las personas hacen cosas y nosotros nos sentimos de cual o tal manera este me hace no sé qué este me avasalla este me... las personas no te hacen nada las personas se mueven accionan en base a lo que están comprometidos sí trajiste algo muy importante Marisol que es el límite yo decido que quiero que pase las personas hace lo que quieran pero hasta acá este... amorosamente dijo Marisol también no necesariamente si te sirve amorosamente sí si no tenés que ser amorosa no serás amorosa no no ser amoroso obviamente el amorosamente es yo digo cuando un otro porque está en el aprendizaje de vida y de cada uno empezar a decir bueno qué quiero y qué no qué elijo y qué no elijo y dónde están mis límites poder reconocerlos y en qué momento estoy dispuesto a ponerle un límite a un otro a un otro diciendo en sentido genérico hablando en sentido genérico ante una situación donde existe una persona dónde me voy a parar yo para sentirme bien y sentirme cómoda qué sé yo por ejemplo con algo que se daba del lenguaje del lenguaje kinestésico y demás ante una conversación a veces uno tiene que tener determinadas estrategias para que cuando la conversación se puede tornar incómoda o yo veo que a mí me pasó en una situación de alguien que estaba poniendo y generando una presión desde su posición corporal desde esto decir el límite mirá ¿sabés qué? en estas condiciones yo la conversación elijo frenarla con determinadas tácticas y herramientas y qué sé yo desde una situación con alguien en un sindicato cerrar una puerta del otro entonces ahí uno tiene que saber hasta qué momento y cómo volver a acomodar las cosas para que la conversación pueda darse en una posición pareja con las madres nos pasa mucho que las mamás saben que bueno y sí y avasallan y avasallan y a veces uno pone límites y a veces tengo una amiga por ejemplo que se deja avasallar y bueno le resulta útil y después carga con ese peso ¿para quién se deja avasallar? ¿para quién se deja avasallar tu amiga? ¿para ella o para vos? no para ella para ella ¿ella piensa eso? sí 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 o sea como que no le puede y me planteaba el problema de no le puedo poner límites y no sé cómo hacer bueno por eso digo a veces pasa por decir amorosamente digo yo porque no lo vas a mandar a miércoles hablando mal y pronto entonces decirlo por ponerlo firme y decir las cosas bueno un límite que sea hasta acá de buena forma mi amorosamente se refería a eso a que sea de buena forma ¿no? ok ok creo que bueno yo para no para no interrumpir algo más creo que me llevo eso y el tema de ¿qué te llevas concretamente? ¿qué te llevas? el mundo de posibilidades que abren los pedidos y y cómo poder hacerlos bien o sea el pensar que el pedir cosas es abrir un abanico de posibilidades para para mí y para los otros el pedido como generador de eso ok ok fíjate cómo relacionás esto que te llevas con la historia que contaste anteriormente y qué vas a hacer con eso ¿vale? dale gracias Marisol ¿alguien más quiere compartir algo? acá en el chat pusieron ¿qué pasa cuando haces un pedido específico Matías? y el hecho con el tiempo acordado todo como tiene que ser llega el momento de entrega y dice no me acordé de azar porque no de las dos horas ok se vuelve a hacer un se vuelve a generar un pedido un compromiso si la persona si hubo aceptación ¿se acuerdan el 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 ciclo? si hubo aceptación se hace un reclamo si la persona no aceptó o sea no se dieron las condiciones de satisfacción y es una queja no podés reclamar pero digamos se vuelve a pedir ya cuando pase una dos tres cuatro veces bueno hola ¿qué tal? tomo una decisión en el reclamo legítimo lo que vos decís es tal día me senté con vos te hice un pedido de esto específico me dijiste que lo entendiste te comprometiste a llevarlo a cabo no lo hiciste y me decís que no entonces este es un reclamo legítimo entonces te pido que me des una explicación o ver de qué manera podés compensar esto que no se hizo puede haber una renegociación se abre de nuevo esa conversación o pudo haber surgido de la otra persona uy disculpame sé que me comprometí para hacer esto me olvidé no lo hice lo puedo hacer para mañana te pido que me des la oportunidad de hacerlo para otro día por ejemplo puede haber una renegociación pero esa persona tiene que ser consciente y vos le tenés que llamar la atención también que no llegó a eso a ese compromiso que no cumplió sino el reclamo la otra persona y se olvidó y capaz que vuelve a un mes y dice uy che me acordé que hace un mes bueno ahí nos están dejando algunos Matías ¿cómo haces para que haya aceptación de tu pedido en un entorno poco colaborador? poco colaborador es una interpretación si cambiara la interpretación quizás sucede otra cosa ¿qué es poco colaborador? no quiero entrar en un debate sino mostrar ¿para qué me sirve a mí pensar que una persona es poco colaboradora? para nada entonces tomá una decisión si cambiás si cambiás si cambiás esa interpretación quizás puede abrir una posibilidad o confías o no confías ¿sí? la confianza para regalarles nosotros usamos la palabra regalar es muy de coaching pero digamos para compartir el concepto de la confianza tiene que ver con tres patas competencias responsabilidad y sinceridad competencias si yo te invito a a volar ¿te subís conmigo a un avión? ¿y si te muestro los carnets y la cantidad de horas de vuelo? entonces competencia tiene que ver con el perfil de la persona conocimientos formación ¿sí? con la parte técnica con la competencia habilidades la parte de responsabilidad es yo le pedí diez veces la planilla dos me las cubrió o me las te entregó de diez veces dos veces cumplió de diez veces cumplió nueve ocho bueno ¿no? eso es responsabilidad es el historial de haber cumplido con tus promesas y compromisos y la tercera tiene que ver con la sinceridad y la sinceridad tiene que ver con gracias Matías y permiso tiene que ver con esto vos tu sinceridad con esa persona es poco colaborador remitite a los hechos que a vos te hacen interpretar que una persona es poco colaboradora fíjate que hechos podés negociar porque recuerden que el líder es el que hace líder a los demás ¿qué le podés aportar vos a las personas con las que trabajás? ¿tu mirada o que desarrolle y potencie su mirada? si yo te digo que te pedí diez planillas y ocho veces me dijiste que no podías ¿dónde está tu compromiso? evidentemente con esta tarea no está la sabe hacer no la quiere hacer pero siempre hablando de hechos y foco en los hechos interpretar vamos a interpretar todo el tiempo y no está mal el punto es que como interpretamos diferente no nos podemos poner de acuerdo en una interpretación si nos ponemos si podemos ponernos de acuerdo en los hechos objetivos trimestrales próximos tres meses mejorar la entrega de las planillas aumentar por eso son cuantificables los objetivos aumentar disminuir ¿si? ¿te sirve Matías? ahí te comparto una nueva mirada que plantean de no interpretar lo que yo traigo conmigo del ambiente de personas después de que vos le mencionaste que era su interpretación pero no colaborativa ok bueno somos veces las que no se quiere colaborar tal vez es la forma de comunicarme me faltaría desarrollar esa parte la situación me parece excelente Matías eso ya tiene que ver con un cambio de observador ya es digamos de un proceso chicos tengan en cuenta que este curso son dos, cuatro, seis ocho horas le estamos dando un pantallazo de un proceso de mínimo un año mínimo un año todos los días dos horitas acá conversando intercambiando incómodos cómodos ¿no? tiene que ver con eso así que nada yo por mi parte súper satisfecha y mostrando un poco lo que vemos y escuchamos ¿sí? Álvaro perdón te corté ¿decías? ya estoy yo ¿alguna pregunta? ¿algo que tienen que respondamos antes de cerrando? ¿nos vemos mañana? ¿último día? mañana tenemos un montón de contenido vamos a a ver un poco esto del diseño de conversaciones vamos con el diseño mañana vamos a diseñar conversaciones si querés venite con aquello que quieras lograr nosotros no vamos a diseñar la conversación de cada uno de ustedes pero sí podemos trabajar en qué tenés que tener en cuenta en ese diseño de conversación ¿ok? nos vemos mañana eso sí bueno bueno gente muchas gracias nos vemos mañana mañana chau 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 Gracias por ver el video.